La organización Fuerza Migrante, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, anunció que realizará un estudio sobre la percepción de la salud. En rueda de prensa, el presidente de la CDH, José María Cázares Olorzano, detalló que dicho estudio iniciará en este mes en los hospitales de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora y Zitacuaro. Sí, gracias a ustedes, el saludo ha sido muy congruente y ha aceptado nuestras recomendaciones e incluso debo aprovechar que le ha pedido al centro de estudios algunas pláticas al respecto e incluso daremos próximamente un calendario de pláticas al sector salud que ya el centro de estudios ya la tiene. Asimismo, a punto que ante la comisión se presentaron un total de 100 quejas, en su mayoría destinadas a las instancias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Alrededor de 100 días en este sector, nosotros tenemos el diagnóstico, como bien decía Pedro, de este sector que es muy delicado, que es muy sensible, yo coincido a los que les encuentro en el derecho a la salud, es primordial. En el tratado de la teresa, en el que sí es así, tenemos también, por la magnitud del sector salud, muchas de los que involucran a instancias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Sociales y como el Instituto Mexicano del Seguro Sociales. Añadió que la CDH emitió un total de 12 recomendaciones por dichas quejas. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria.